Mira, aquí en Cerebro te vas a pasar de esto, que es una clase que no se pudo ver en la descarga porque no salió la grabación, a esto, que es una clase compartida en YouTube de la grabación del día de la clase. Mírenla, perfecta. Bien, no te lo pierdas, vamos de una vez. Profe, 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 ¿qué problemita este de Teams que ahora ya no deja ver las grabaciones? Ay, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Pero, Flip, Cerebrote, bienvenidos. No, no la deja ver directo, pero aquí en Cerebrote, como te pudiste dar cuenta, lo vamos a dejar mejor que como estaba antes. Te lo garantizo. Mira, ahora hice una clase hace unos momentos, acabo de terminarla. Se llama Marketing Relacional, es una materia que amo, que realmente es espectacular porque es como hacemos relaciones para podernos conectar, para poder interactuar. Y inmediatamente la finalicé, me salió esto, ya no me sale el cuadrito de Teams, que decía, vea la grabación aquí, no, ahora solo me sale esto. Entonces, como docente, mi responsabilidad como tutor es subir esto, publicarlo en algún lado donde los estudiantes lo puedan ver, porque recuerden que una de las prioridades de la educación virtual y de este tipo de llamadas es que las puedan ver varias veces por si alguno se quedó sin internet o simplemente no pudo entrar. 1, 2 y 3, en 3 pasos lo vamos a hacer, descargar, publicar, compartir. Vamos al paso 1, descargar, es muy sencillo, vamos a picar en descargar, clic, listo. Aquí me sale un letrerito que dice descargando. Esto se puede demorar unos 5 minutitos, unos 10 minutitos según lo largo de tu clase, no te afanes. Él se demora un momentico y aquí en la parte de arribita, te dice, tu archivo se ha descargado. No se preocupen. ¿En dónde lo va a descargar? En la carpeta de descargas. Vamos a ver qué pasó. Mire, aquí está, video 1. Se va a llamar video. Siempre se llama video, o al menos siempre los que yo he descargado se llama video. Este se llama video 1 porque ya he publicado algunas. Pero siempre se va a llamar video y trae una extensión que es .mp4. ¿Qué significa que sea .mp4? Que es un video y que lo podemos ver en teléfonos, en televisores, en dispositivos y demás. Fíjense lo que pesa. Pesa 305 megabytes. Es más de un cuarto de giga. Es bastante, es grandotote. Entonces nosotros no se lo podemos compartir aquí directo en el chat porque les va a ocupar muchísimo espacio para tener que descargarlo y no lo van a poder ver en línea. No, nosotros se lo vamos a compartir en línea. Ya descargamos el video. Paso número 1. ¿Está descargado el video? Sí, señor. Está descargado el video. Bien. Paso número 2. Compartirlo. A mí. Y a Cerebrote. Nos encanta YouTube. Nos encanta YouTube. Esta es nuestra cuenta de correo de Gmail normal. Desde la cuenta de correo de Gmail vamos a entrar a YouTube. ¿Qué significa entonces? Desde Gmail vamos a ir a YouTube. ¿Listo? Aquí arribita me sale mi foto de Gmail, la que yo tengo configurada como Luis Fernando Botero, como mi nombre, sin problema. No tiene que ser paga, no tiene que ser nada. Todos tenemos derecho a un canal de YouTube. Si aquí no te sale tu fotito de perfil, tu nombre, te sale acceder, simplemente es entra. ¿Cómo entras? Con los mismos protocolos con los que entras a Gmail. Así de sencillo es. Bien. ¿Por qué YouTube y no stream u otra? Porque YouTube es mucho más fácil para que el alumno lo vea. Si lo va a ver desde un celular, estoy casi que garantizado que él tiene la aplicación de YouTube descargada. Entonces no se va a varar. Aquí arriba me salen varias cositas. La que yo necesito es esta camarita con el crear. En algunos casos sale un más y en algunos casos dice subir video. Según la versión que tengas, simplemente le picas aquí. Y él te va a decir subir video. Te van a salir estos dos elementos. Yo voy a subir video. Pico subir video. Entonces, ya tengo el video descargado. Paso 1, paso 2 lo vamos a publicar. Yo elijo hacerlo con YouTube para que quede así de hermoso como lo vieron ahorita. Me dice arrastra o suelta los archivos para subirlos. Seleccione los archivos. Voy a seleccionar el archivo. Ya sé que me quedó en la carpeta de descargas. Si tú tienes configurada la carpeta diferente, te va a quedar en donde esté. Búscalo por video.mp4. Aquí está, mírelo. Lo pico y le digo abrir. Antes de abrir, yo siempre recomiendo, yo siempre recomiendo, previsualícenlo para ver si sí descargó lo que era y que está descargando la clase que es. Sí, miren esta belleza de clase. Hablamos de las relaciones, del marketing y demás. Y se demoró una hora larga, una hora y media, si no estoy mal. Miren, ahí está toda mi clase. Perfecto. A abrir. Ahora sí, empieza a cargar. Y me lanza una segunda interfaz. Se fue el cohete. Y me lanza una segunda interfaz. ¿Qué voy a hacer en esta interfaz? Pues voy a colocar el nombre de la clase. Entonces, en el título, tú la cargas y la llamas como la quieras llamar. Aquí, en la parte de descripción, le puedes colocar lo que sea, ¿cierto? Esta es la clase del lunes 31 de agosto de 2020. Y le colocas lo que quieras. ¿Listo? Aquí, tienes miniatura. Si le quieres hacer una miniatura, no te lo recomiendo porque ahorita lo único que necesitamos es compartirla. Y, lista de reproducción. Si quieres hacer una lista de reproducción, puedes hacerlo para que te queden todas las clases en una sola lista. No es necesario. Simplemente, tengo que verificar esto. Y, ojo acá. ¿Es contenido creado para niños o no es contenido creado para niños? Si tus clases son para bebés, para niños, para primera infancia, preescolar, primaria, hasta los 18, 19 años, inclusive en colegio, dile que sí. Pero si no, no. Yo tengo aquí universidad en este momento. Esta clase es para unos universitarios. Entonces, yo les digo, no es contenido creado para niños. Es contenido creado para adultos. Si tú tienes que decirle que sí, le dices que sí. Y ya está. Ahí él empieza a cargar. Fíjense que aquí abajo, espérame, me corro. Fíjense que aquí abajo me va mostrando el porcentaje de carga. Eso se puede demorar un minuto, cinco minutos, diez minutos. Recuerden, es un video de una hora y media que está subiéndose a YouTube. ¿Cuánto se demore? No te preocupes. Tú lo dejas ahí solito, vas por café y vuelves. ¿Listo? Listo. Miren, aquí ya cargó. ¿Cómo sé que ya cargó? En mi computador se demoró cuatro minutos. No sé en el de ustedes. ¿Cómo sé que ya cargó? Porque aquí ya me muestra el tiempo del video. Miren, ya me está diciendo que se demora 58 minutos. Una clase de 58 minutos. Y acá, probablemente usted quiera cambiar las miniaturas, pero lo voy a dejar así. Ojo con lo que me está diciendo, vínculo el video. Ahorita más adelante se lo voy a mostrar otra vez. ¿Listo? Recordamos que aquí le colocamos si es o no es contenido hecho para niños. Miren, aquí. Miren, aquí. Si eso no es hecho contenido para niños. Y le doy siguiente. En la siguiente lo que me dice es que si quiero agregar una pantalla final o agregar carpetas, esto es tarjetas. Esto es para que al final de tu video salgan unas tarjetas como las que salen aquí en Cerebrote ahorita al final. O para que salgan aquí en la esquina de arriba unas tarjetas que nos dicen, oiga, le recomiendo otro video. Yo lo voy a dejar quieto, no lo voy a compartir así. Solamente le doy siguiente. Y aquí sí viene algo muy importante. Me dice, guardar o publicar. Si lo quiero privado, privado es solo para quienes tengo el correo. Es muy, muy exclusivo. No listado o público. Yo lo recomiendo en no listado para que toda la humanidad no tenga acceso, sino solo a los que les doy el vínculo. No listado y ya está. No le toco nada más y listo. Es decir, que se va a publicar de inmediato como no listado. Y le doy guardar. ¿Listo? Guardar. Ya está. Miren esta belleza. Entonces, ¿qué nos dice YouTube? YouTube nos dice, amiguito, se publicó el video. Así se llama. Esto es lo que se demora. Y este es el video vínculo. Copiamos este vínculo. Copiar. Y ya con el vínculo, lo mejor es lo que viene. Voy de nuevo a Teams. Paso número uno. Yo ya descargué el video. Paso número dos. Ya lo compartí. Paso número tres. Lo, perdón. Sí, ya lo publiqué. Paso número tres. Lo voy a compartir. Fíjense lo que voy a hacer acá. Simple y sencillamente. Vengo a mi Teams. Y en mi Teams pego el vínculo. Ah, miren esa belleza. Clase de marketing relacional. El valor de las relaciones. Y le digo enviar. Él solito saca la previsualización. Tú solamente le pegas ahí tu código. Y él saca la previsualización. Y le dices enviar. ¡Ja, ja! Ya estuvo. Miren. Miren esa belleza. Me sale esta. Que era la llamada que no se podía ver. Ahora sí. Ya se puede ver. Aquí en Cerebrote. Supremamente sencillo. Tres pasos y lo viste aquí. Primero, descarga el video. Segundo, lo compartes en YouTube. O en stream o en el que quiera. A mí me gusta mucho YouTube. Y tercero, lo compartes en tu equipo. Y ahí está. Si le colocaste alguna miniatura o algo. Pues ahí va a salir. Nosotros nos sale así nomás. Si se da cuenta. Es supremamente sencillo. Y aquí en Cerebrote pues lo hacemos. ¿Bien? Esto es Cerebrote. Te invitamos a que nos sigas. Aquí. Hoy. Con Flip a la cabeza. Y yo, Luis Fernando. Trabajando para que todo esto funcione. Aquí. Vas a encontrar un botoncito. Suscríbete. Ahí. Solamente le das clic y suscríbete. Y aquí vas a encontrar dos videos más. Para poderte ayudar y dar la mano. Aquí en Cerebrote estamos felices. Para que todo esto siga pasando. No te quedes. Chao.